Hace un tiempo editar con inteligencia artificial era algo del futuro y para PCs super avanzadas. Hoy lo podemos hacer con cualquier celular y en pocos segundos, desde transformar el estilo de un paisaje, hasta agregar o sacar objetos en una foto, o crear imágenes a partir de texto. Esta aplicación en particular me pareció la más completa y funcional para Android. Tiene algo fundamental que no tiene su competencia, y es que acá tenemos ediciones ilimitadas, o sea, podemos crear imágenes las veces que querramos sin tener que pagar por una versión Premium. Lo único en la versión gratis es que al exportar fotos van a salir con marca de agua, que según el teléfono que tengas vas a poder sacarla rápido desde el editor de la galería, con la opción de borrar objetos. Ahora sí, antes de mostrarte todo lo que puedes hacer, vamos a descargarla. Abrimos el Google Play y buscamos Fotolip. Es esta, la del lobo violeta. La primera opción es para editar paisajes, sobre todo vamos a seleccionar una foto de un paisaje, y a partir de ahí podemos cambiar el estilo. Lo hace bastante rápido, tenemos este botón para ver el antes y el después de la foto, y tenemos distintos tipos, por ejemplo, por ejemplo, jungla, desértico, en la luna, cueva, medieval, etcétera, etcétera. Lo bueno es que todas estas opciones son gratis. Después otra opción más interesante es que tenemos la opción de transformar fotografía. Nosotros seleccionamos la foto y automáticamente se nos va a poner un pincel. Podemos cambiar el tamaño o no. Pintamos el objeto en cuestión que queremos modificar, agregar o sacar. Le damos siguiente y escribimos lo que queremos poner en esa zona. En este caso vamos a poner en la pared un cuadro de flores y reemplazando la torta vamos a poner una hamburguesa o torta de hamburguesa. Tengan en cuenta que esta aplicación solo funciona en inglés por el momento. La opción de texto a imagen particularmente lo que menos funciona bien de esta app. Es algo que todavía está muy verde, falta trabajarlo un montón y no es tan preciso. Escriben lo que quieren que les devuelva en imagen y tienen diferentes estilos abajo para ese pedido en cuestión. Siguiendo por habitaciones inteligentes, lo mismo. Seleccionamos una habitación y a partir de esa foto la inteligencia artificial lo va a transformar en una habitación con el estilo que nosotros seleccionemos. También podemos convertirnos en anime, seleccionamos una foto nuestra. Vamos a tener diferentes tipos de anime para seleccionar, para seguir editando también. Y si no por último la opción que dice selfie. Acá seleccionamos una foto nuestra. Automáticamente nos va a comenzar a editar. Y acá el resultado es algo regular, más mediocre. La cara no es la misma que la nuestra. Se nota que hay una edición claramente por medio. Pero mantiene bien lo que son las proporciones del cuerpo, la ropa. Es bastante divertido de usar. Y si volvemos al menú de inicio, tenemos opciones arriba. Pueden ver que tenemos la de animar. Acá podemos seleccionar una foto y agregamos, por ejemplo, nubes o una tormenta. Esto lo va a transformar en video. Las nubes se van a ir moviendo. Después tenemos colorizar. Acá nos va a transformar el color de nuestra foto. Según la aplicación crea que quede mejor. Y si no tenemos la opción de modificar el background. El fondo, podemos seleccionar una foto nuestra. Automáticamente la app reconoce nuestra silueta. Nos borra el fondo. Y a partir de acá podemos poner un color, un degradé. O si no, guardarla así en PNG para posteriormente editarla. Y poner un fondo que a nosotros nos guste. Si el video te gustó, no olvides dejar un me gusta. Compartir el video con tus amigos. Que nos ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.